Esta versión de la guía de Scrum en audiolibro en español ha sido proporcionada por ScrumKeys.org y ScrumWithValentine.com. La guía de Scrum es desarrollada y sostenida por los creadores de Scrum, Ken Schwaber y Chef Sutherland. La guía de Scrum, la guía definitiva de Scrum, las reglas del juego. Versión Noviembre de 2020. Derechos Reservados 2020, Ken Schwaber y Chef Sutherland. Este es un trabajo derivado de Valentine Despah basado en la versión oficial de la guía de Scrum de Noviembre de 2020, disponible online en ScrumGuides.org. Está narrado por Federico Garay de EscuelaDirecta.com. Ken Schwaber y Chef Sutherland o ScrumGuides.org no han realizado ningún aval en particular. La guía Scrum original se ofrece para licencia bajo la licencia Attribution Share Alike de Creative Commons y se describe en forma resumida en HTTPS dos puntos doble barra creativecommons.org barra licences barra buy guión sa barra 4.0. Propósito de la guía Scrum. Desarrollamos Scrum a principios de la década de 1990. Escribimos la primera versión de la guía Scrum en 2010 para ayudar a las personas de todo el mundo a comprender Scrum. Hemos desarrollado la guía desde entonces a través de pequeñas actualizaciones funcionales. Juntos la respaldamos. La guía de Scrum contiene la definición de Scrum. Cada elemento del marco de trabajo tiene un propósito específico que es esencial para el valor general y los resultados obtenidos con Scrum. Cambiar el diseño o las ideas esenciales de Scrum, omitir elementos o no seguir las reglas de Scrum, oculta los problemas y limita los beneficios de Scrum e incluso potencialmente lo vuelve inútil. Seguimos el uso creciente de Scrum dentro de un mundo complejo en constante crecimiento. Nos sentimos honrados de ver que Scrum está siendo adoptado en muchos dominios que tienen un trabajo esencialmente complejo, más allá del desarrollo de productos de software donde Scrum tiene sus raíces. A medida que se extiende el uso de Scrum, los desarrolladores, investigadores, analistas, científicos y otros especialistas hacen el trabajo. Usamos la palabra desarrolladores en Scrum no para excluir, sino para simplificar. Si obtienes valor de Scrum, considerate incluido. A medida que se utiliza Scrum, se pueden encontrar, aplicar y diseñar patrones, procesos y enfoques que se ajusten al marco de trabajo Scrum, como se describe en este documento. Su descripción va más allá del propósito de la guía Scrum porque son sensibles al contexto y difieren ampliamente entre los usos de Scrum. Tales tácticas para usar dentro del marco de trabajo Scrum varían ampliamente y se describen en otra parte. Ken Schwaber y Chef Sutherland, noviembre de 2020 Definición de Scrum Scrum es un marco de trabajo liviano que ayuda a las personas, equipos y organizaciones a generar valor a través de soluciones adaptativas para problemas complejos. En pocas palabras, Scrum requiere un Scrum Master para fomentar un entorno donde 1. Un Product Owner ordena el trabajo de un problema complejo en un Product Backlog. 2. El Scrum Team convierte una selección de trabajo en un increment de valor durante un Sprint. 3. El Scrum Team y sus interesados inspeccionan los resultados y se adaptan para el próximo Sprint. 4. Repita Scrum es simple. Pruébelo como está y determine si su filosofía, teoría y estructura ayudan a lograr objetivos y crear valor. El marco de trabajo Scrum es incompleto de manera intencional, solo define las partes necesarias para implementar la teoría de Scrum. Scrum se basa en la inteligencia colectiva de las personas que lo utilizan. En lugar de proporcionar a las personas instrucciones detalladas, las reglas de Scrum guían sus relaciones e interacciones. En este marco de trabajo pueden emplearse varios procesos, técnicas y métodos. Scrum envuelve las prácticas existentes o las hace innecesarias. Scrum hace visible la eficacia relativa de las técnicas actuales de gestión, entorno y trabajo, de modo que se puedan realizar mejoras. Teoría de Scrum Scrum se basa en el empirismo y el pensamiento lean. El empirismo afirma que el conocimiento proviene de la experiencia y de la toma de decisiones con base en lo observado. El pensamiento lean reduce el desperdicio y se enfoca en lo esencial. Scrum emplea un enfoque iterativo e incremental para optimizar la previsibilidad y controlar el riesgo. Scrum involucra a grupos de personas que colectivamente tienen todas las habilidades y experiencia para hacer el trabajo y compartir o adquirir dichas habilidades según sea necesario. Scrum combina cuatro eventos formales para inspección y adaptación dentro de un evento contenedor, el sprint. Estos eventos funcionan porque implementan los pilares empíricos de Scrum de transparencia, inspección y adaptación. Transparencia El proceso y el trabajo emergentes deben ser visibles tanto para quienes realizan el trabajo como para quienes lo reciben. Con Scrum, las decisiones importantes se basan en el estado percibido de sus tres artefactos formales. Los artefactos que tienen poca transparencia pueden llevar a decisiones que disminuyen el valor y aumenten el riesgo. La transparencia permite la inspección. La inspección sin transparencia es engañosa y derrochadora. Inspección Los artefactos de Scrum y el progreso hacia los objetivos acordados deben inspeccionarse con frecuencia y con diligencia para detectar variaciones o problemas potencialmente indeseables. Para ayudar con la inspección, Scrum proporciona cadencia en forma de sus cinco eventos. La inspección permite la adaptación. La inspección sin adaptación se considera inútil. Los eventos Scrum están diseñados para provocar cambios. Adaptación Si algún aspecto de un proceso se desvía fuera de los límites aceptables o si el producto resultante es inaceptable, el proceso que se aplica o los materiales que se producen deben ajustarse. El ajuste debe realizarse lo antes posible para minimizar una mayor desviación. La adaptación se vuelve más difícil cuando las personas involucradas no están empoderadas ni se autogestionan. Se espera que un Scrum Team se adapte en el momento en que se aprenda algo nuevo a través de la inspección. Valores de Scrum El uso exitoso de Scrum depende de que las personas se vuelvan más competentes en vivir cinco valores. Compromiso, foco, franqueza, respeto y coraje. El Scrum Team se compromete a lograr sus objetivos y a apoyarse mutuamente. Su foco principal está en el trabajo del sprint para lograr el mejor progreso posible hacia estos objetivos. El Scrum Team y sus interesados son francos sobre el trabajo y los desafíos. Los miembros del Scrum Team se respetan entre sí para ser personas capaces e independientes y son respetados como tales por las personas con las que trabajan. Los miembros del Scrum Team tienen el coraje de hacer lo correcto para trabajar en problemas difíciles. Estos valores dan dirección al Scrum Team con respecto a su trabajo, acciones y comportamiento. Las decisiones que se tomen, los pasos que se den y la forma en que se usa Scrum deben reforzar estos valores, no disminuirlos ni socavarlos. Los miembros del Scrum Team aprenden y exploran los valores mientras trabajan con los eventos y artefactos Scrum. Cuando el Scrum Team y las personas con las que trabajan incorporan estos valores, los pilares empíricos de Scrum de transparencia, inspección y adaptación cobran vida y generan confianza. Scrum Team La unidad fundamental de Scrum es un pequeño equipo de personas, un Scrum Team. El Scrum Team consta de un Scrum Master, un Product Owner y Developers. Dentro de un Scrum Team no hay sub-equipos ni jerarquías. Es una unidad cohesionada de profesionales enfocados en un objetivo a la vez, el objetivo del producto. Los Scrum Teams son multifuncionales, lo que significa que los miembros tienen todas las habilidades necesarias para crear valor en cada sprint. También se autogestionan, lo que significa que deciden internamente quién hace qué, cuándo y cómo. El Scrum Team es lo suficientemente pequeño como para seguir siendo ágil y lo suficientemente grande como para completar un trabajo significativo dentro de un sprint, generalmente 10 personas o menos. En general, hemos descubierto que los equipos más pequeños se comunican mejor y son más productivos. Si los Scrum Teams se vuelven demasiado grandes, deberían considerar reorganizarse en múltiples Scrum Teams cohesivos, cada uno enfocado en el mismo producto. Por lo tanto, deben compartir el mismo objetivo de producto, el Product Backlog y el Product Owner. El Scrum Team es responsable de todas las actividades relacionadas con el producto, desde la colaboración de los interesados, la verificación, el mantenimiento, la operación, la experimentación, la investigación y el desarrollo y cualquier otra cosa que pueda ser necesaria. Están estructurados y empoderados por la organización para gestionar su propio trabajo. Trabajar en sprints a un ritmo sostenible mejora el enfoque y la consistencia del Scrum Team. Todo el Scrum Team es responsable de crear un increment valioso y útil en cada sprint. Scrum define tres responsabilidades específicas dentro del Scrum Team. Los Developers, el Product Owner y el Scrum Master. Developers. Las personas del Scrum Team que se comprometen a crear cualquier aspecto de un increment utilizable en cada sprint son Developers. Las habilidades específicas que necesitan los Developers suelen ser amplias y variarán según el ámbito de trabajo. Sin embargo, los Developers siempre son responsables de crear un plan para el sprint, el sprint backlog, inculcar calidad al adherirse a una definición de terminado, adaptar su plan cada día hacia el objetivo del sprint y responsabilizarse mutuamente como profesionales. Product Owner. El Product Owner es responsable de maximizar el valor del producto resultante del trabajo del Scrum Team. La forma en que esto se hace puede variar ampliamente entre organizaciones, Scrum Teams e individuos. El Product Owner también es responsable de la gestión efectiva del Product Backlog, lo que incluye desarrollar y comunicar explícitamente el objetivo del producto, crear y comunicar claramente los elementos del Product Backlog, ordenar los elementos del Product Backlog y asegurarse de que el Product Backlog sea transparente, visible y se entienda. El Product Owner puede realizar el trabajo anterior o puede delegar la responsabilidad en otros. Independientemente de ello, el Product Owner sigue siendo el responsable de que el trabajo se realice. Para que los Product Owners tengan éxito, toda la organización debe respetar sus decisiones. Estas decisiones son visibles en el contenido y el orden del Product Backlog y a través del increment inspeccionable en la sprint review. El Product Owner es una persona, no un comité. El Product Owner puede representar las necesidades de muchos interesados en el Product Backlog. Aquellos que quieran cambiar el Product Backlog pueden hacerlo intentando convencer al Product Owner. Scrum Master El Scrum Master es responsable de establecer Scrum como se define en la guía de Scrum. Lo hace ayudando a todos a comprender la teoría y la práctica de Scrum, tanto dentro del Scrum Team como de la organización. El Scrum Master es responsable de lograr la efectividad del Scrum Team. Lo hace apoyando al Scrum Team en la mejora de sus prácticas dentro del marco de trabajo de Scrum. Los Scrum Masters son verdaderos líderes que sirven al Scrum Team y a la organización en general. El Scrum Master sirve al Scrum Team de varias maneras que incluyen. Guiar a los miembros del equipo en ser autogestionados y multifuncionales. Ayudar al Scrum Team a enfocarse en crear increments de alto valor que cumplan con la definición de terminado. Procurar la eliminación de impedimentos para el progreso del Scrum Team. Y asegurarse de que todos los eventos de Scrum se lleven a cabo y sean positivos, productivos y se mantengan dentro de los límites de tiempo recomendados en esta guía. El Scrum Master sirve al Product Owner de varias maneras que incluyen. Ayudar a encontrar técnicas para una definición efectiva de objetivos del producto y la gestión del Product Backlog. Ayudar al Scrum Team a comprender la necesidad de tener elementos del Product Backlog claros y concisos. Ayudar a establecer una planificación empírica de productos para un entorno complejo. Y facilitar la colaboración de los interesados según se solicite o necesite. El Scrum Master sirve a la organización de varias maneras que incluyen. Liderar, capacitar y guiar a la organización en su adopción de Scrum. Planificar y asesorar implementaciones de Scrum dentro de la organización. Ayudar a los empleados y los interesados a comprender y aplicar un enfoque empírico para el trabajo complejo. Y eliminar las barreras entre los interesados y los Scrum Teams. Eventos de Scrum El Sprint es un contenedor para todos los demás eventos. Cada evento en Scrum es una oportunidad formal para inspeccionar y adaptar los artefactos Scrum. Estos eventos están diseñados específicamente para habilitar la transparencia requerida. No operar cualquier evento según lo prescrito resulta en la pérdida de oportunidades para inspeccionar y adaptarse. Los eventos se utilizan en Scrum para crear regularidad y minimizar la necesidad de reuniones no definidas en Scrum. Lo óptimo es que todos los eventos se celebren al mismo tiempo y en el mismo lugar para reducir la complejidad. El Sprint Los Sprints son el corazón de Scrum, donde las ideas se convierten en valor. Son eventos de duración fija de un mes o menos para crear consistencia. Un nuevo Sprint comienza inmediatamente después de la conclusión del Sprint anterior. Todo el trabajo necesario para lograr el objetivo del producto, incluido el Sprint Planning, Daily Scrums, Sprint Review y Sprint Retrospective, ocurre dentro de los Sprints. Durante el Sprint, no se realizan cambios que pongan en peligro el objetivo del Sprint, la calidad no disminuye, el Product Backlog se refina según sea necesario y el alcance se puede aclarar y renegociar con el Product Owner a medida que se aprende más. Los Sprints permiten la previsibilidad al garantizar la inspección y adaptación del progreso hacia un objetivo del producto al menos cada mes calendario. Cuando el horizonte de un Sprint es demasiado largo, el objetivo del Sprint puede volverse inválido, la complejidad puede crecer y el riesgo puede aumentar. Se pueden emplear Sprints más cortos para generar más ciclos de aprendizaje y limitar el riesgo de costo y esfuerzo a un periodo de tiempo menor. Cada Sprint puede considerarse un proyecto corto. Existen varias prácticas para pronosticar el progreso, como el trabajo pendiente, burn downs, trabajo completado, burn ups, o flujos acumulativos, cumulative flows. Si bien han demostrado su utilidad, no reemplazan la importancia del empirismo. En entornos complejos se desconoce lo que sucederá. Solo lo que ya ha sucedido se puede utilizar para la toma de decisiones con miras al futuro. Un Sprint podría cancelarse si el objetivo del Sprint se vuelve obsoleto. Solo el Product Owner tiene la autoridad para cancelar el Sprint. Sprint Planning El Sprint Planning inicia el Sprint al establecer el trabajo que se realizará para el Sprint. El Scrum Team crea este plan resultante mediante trabajo colaborativo. El Product Owner se asegura de que los asistentes estén preparados para discutir los elementos más importantes del Product Backlog y cómo se relacionan con el objetivo del producto. El Scrum Team también puede invitar a otras personas a asistir a la Sprint Planning para brindar asesoramiento. La Sprint Planning aborda los siguientes temas. Tema 1. ¿Por qué es valioso este Sprint? El Product Owner propone cómo el producto podría incrementar su valor y utilidad en el Sprint actual. Luego, todo el Scrum Team colabora para definir un objetivo del Sprint que comunica por qué el Sprint es valioso para los interesados. El objetivo del Sprint debe completarse antes de que termine la Sprint Planning. Tema 2. ¿Qué se puede hacer en este Sprint? A través de una conversación con el Product Owner, los developers seleccionan elementos del Product Backlog para incluirlos en el Sprint actual. El Scrum Team puede refinar estos elementos durante este proceso, lo que aumenta la comprensión y la confianza. Seleccionar cuánto se puede completar dentro de un Sprint puede ser un desafío. Sin embargo, cuanto más sepan los developers sobre su desempeño pasado, su capacidad actual y su definición determinado, más confiados estarán en sus pronósticos para el Sprint. Tema 3. ¿Cómo se realiza el trabajo elegido? Para cada elemento del Product Backlog seleccionado, los developers planifican el trabajo necesario para crear un increment que cumpla con la definición de terminado. A menudo esto se hace descomponiendo los elementos del Product Backlog en elementos de trabajo más pequeños de un día o menos. La forma de hacerlo queda a criterio exclusivo de los developers. Nadie más les dice cómo convertir los elementos del Product Backlog en increments de valor. El objetivo del Sprint, los elementos del Product Backlog seleccionados para el Sprint, más el plan para entregarlos, se denominan juntos Sprint Backlog. La Sprint Planning tiene un límite de tiempo de máximo 8 horas para un Sprint de un mes. Para Sprint más cortos, el evento suele ser de menor duración. Daily Scrum El propósito de la Daily Scrum es inspeccionar el progreso hacia el objetivo del Sprint y adaptar el Sprint Backlog según sea necesario, ajustando el trabajo planificado entrante. La Daily Scrum es un evento de 15 minutos para los developers del Scrum Team. Para reducir la complejidad, se lleva a cabo a la misma hora y en el mismo lugar todos los días hábiles del Sprint. Si el Product Owner o Scrum Master están trabajando activamente en elementos del Sprint Backlog, participan como developers. Los developers pueden seleccionar la estructura y las técnicas que deseen, siempre que su Daily Scrum se centre en el progreso hacia el objetivo del Sprint y produzca un plan viable para el siguiente día de trabajo. Esto crea enfoque y mejora la autogestión. Las Daily Scrum mejoran la comunicación, identifican impedimentos, promueven la toma rápida de decisiones y en consecuencia eliminan la necesidad de otras reuniones. La Daily Scrum no es el único momento en el que los developers pueden ajustar su plan. A menudo se reúnen durante el día para discusiones más detalladas sobre cómo adaptar o volver a planificar el resto de trabajo del Sprint. Sprint Review El propósito de la Sprint Review es inspeccionar el resultado del Sprint y determinar futuras adaptaciones. El Scrum Team presenta los resultados de su trabajo a los interesados clave y se discute el progreso hacia el objetivo del producto. Durante el evento, el Scrum Team y los interesados revisan lo que se logró en el Sprint y lo que ha cambiado en su entorno. Con base en esta información, los asistentes colaboran sobre qué hacer a continuación. El Product Backlog también se puede ajustar para satisfacer nuevas oportunidades. La Sprint Review es una sesión de trabajo y el Scrum Team debe evitar limitarla a una presentación. La Sprint Review es el penúltimo evento del Sprint y tiene un límite de tiempo de máximo 4 horas para un Sprint de un mes. Para Sprints más cortos, el evento suele ser de menor duración. Sprint Retrospective El propósito de la Sprint Retrospective es planificar formas de aumentar la calidad y la efectividad. El Scrum Team inspecciona cómo fue el último Sprint con respecto a las personas, las interacciones, los procesos, las herramientas y su definición de terminado. Los elementos inspeccionados suelen variar según el ámbito del trabajo. Se identifican los supuestos que los llevaron por mal camino y se exploran sus orígenes. El Scrum Team analiza qué salió bien durante el Sprint, qué problemas encontró y cómo se resolvieron o no esos problemas. El Scrum Team identifica los cambios más útiles para mejorar su efectividad. Las mejoras más impactantes se abordan lo antes posible. Incluso se pueden agregar al Sprint Backlog para el próximo Sprint. La Sprint Retrospective concluye el Sprint. Tiene un tiempo limitado a máximo 3 horas para un Sprint de un mes. Para Sprints más cortos, el evento suele ser de menor duración. Artefactos de Scrum Los artefactos de Scrum representan trabajo o valor. Están diseñados para maximizar la transparencia de la información clave. Por lo tanto, todas las personas que los inspeccionan tienen la misma base de adaptación. Cada artefacto contiene un compromiso para garantizar que proporcione información que mejore la transparencia y el enfoque frente al cual se puede medir el progreso. Para el Product Backlog es el objetivo del producto. Para el Sprint Backlog es el objetivo del Sprint. Para el Increment es la definición de terminado. Estos compromisos existen para reforzar el empirismo y los valores de Scrum para el Scrum Team y sus interesados. Product Backlog El Product Backlog es una lista emergente y ordenada de lo que se necesita para mejorar el producto. Es la única fuente del trabajo realizado por el Scrum Team. Los elementos del Product Backlog que el Scrum Team puede dar por terminado dentro de un Sprint se consideran preparados para ser seleccionados en un evento de Sprint Planning. Suelen adquirir este grado de transparencia tras las actividades de refinamiento. El refinamiento del Product Backlog es el acto de dividir y definir aún más los elementos del Product Backlog en elementos más pequeños y precisos. Esta es una actividad continua para agregar detalles, como una descripción, orden y tamaño. Los atributos suelen variar según el ámbito del trabajo. Los Developers que realizarán el trabajo son responsables del dimensionamiento. El Product Owner puede influir en los Developers ayudándolos a entender y seleccionar sus mejores alternativas. Compromiso Objetivo del Producto El objetivo del producto describe un estado futuro del producto que puede servir como un objetivo para que el Scrum Team planifique. El objetivo del producto está en el Product Backlog. El resto del Product Backlog emerge para definir qué cumplirá con el objetivo del producto. Un producto es un vehículo para entregar valor. Tiene un límite claro, personas interesadas, conocidas, usuarios o clientes bien definidos. Un producto puede ser un servicio, un producto físico o algo más abstracto. El objetivo del producto es el objetivo a largo plazo del Scrum Team. Ellos deben cumplir o abandonar un objetivo antes de asumir el siguiente. Sprint Backlog El Sprint Backlog se compone del objetivo del Sprint, ¿por qué? El conjunto de elementos del Product Backlog seleccionados para el Sprint, ¿qué? Así como un plan de acción para entregar el Increment, ¿cómo? El Sprint Backlog es un plan realizado por y para los Developers. Es una imagen muy visible y en tiempo real del trabajo que los Developers planean realizar durante el Sprint para lograr el objetivo del Sprint. En consecuencia, el Sprint Backlog se actualiza a lo largo del Sprint a medida que se aprende más. Debe tener suficientes detalles para que puedan inspeccionar su progreso en la Daily Scrum. Compromiso Objetivo del Sprint El objetivo del Sprint es el único propósito del Sprint. Si bien el objetivo del Sprint es un compromiso de los Developers, proporciona flexibilidad en términos del trabajo exacto necesario para lograrlo. El objetivo del Sprint también crea coherencia y enfoque, lo que alienta al Scrum Team a trabajar en conjunto en lugar de en iniciativas separadas. El objetivo del Sprint se crea durante el evento Sprint Planning y se agrega al Sprint Backlog. Mientras los Developers trabajan durante el Sprint, tienen en mente el objetivo del Sprint. Si el trabajo resulta ser diferente de lo que esperaban, colaboran con el Product Owner para negociar el alcance del Sprint Backlog dentro del Sprint sin afectar el objetivo del Sprint. Increment Un Increment es un peldaño concreto hacia el objetivo del producto. Cada Increment se suma a todos los Increments anteriores y se verifica minuciosamente, lo que garantiza que todos los Increments funcionen juntos. Para proporcionar valor, el Increment debe ser utilizable. Se pueden crear múltiples Increments dentro de un Sprint. La suma de los Increments se presenta en la Sprint Review, apoyando así el empirismo. Sin embargo, se puede entregar un Increment a los interesados antes del final del Sprint. La Sprint Review nunca debe considerarse una puerta para liberar valor. El trabajo no puede considerarse parte de un Increment a menos que cumpla con la definición de Terminado. La definición de Terminado es una descripción formal del estado del Increment cuando cumple con las medidas de calidad requeridas para el producto. En el momento en que un elemento del Product Backlog cumple con la definición de Terminado, nace un Increment. La definición de Terminado crea transparencia al brindar a todos un entendimiento compartido de qué trabajo se completó como parte del Increment. Si un elemento del Product Backlog no cumple con la definición de Terminado, no se puede publicar ni presentar en la Sprint Review. En su lugar, vuelve al Product Backlog para su consideración futura. Si la definición de Terminado para un Increment es parte de los estándares de la organización, todos los Scrum Teams deben seguirla como mínimo. Si no es un estándar organizacional, el Scrum Team debe crear una definición de Terminado apropiada para el producto. Los Developers deben adherirse a la definición de Terminado. Si hay varios Scrum Teams trabajando juntos en un producto, deben definir y cumplir mutuamente la misma definición de Terminado. Nota final. Scrum es gratuito y se ofrece en esta guía. El marco de trabajo Scrum, como se define aquí, es inmutable. Si bien es posible implementar solo partes de Scrum, el resultado no es Scrum. Scrum existe solo en su totalidad y funciona bien como un contenedor para otras técnicas, metodologías y prácticas. Agradecimientos. Personas. De los miles de personas que han contribuido a Scrum, debemos destacar a las que fueron fundamentales al principio. Jeff Sutherland trabajó con Jeff McKenna y John Skumiertals, y Ken Schwaber trabajó con Mike Smith y Chris Martin, y todos ellos trabajaron juntos. Muchos otros contribuyeron en los años siguientes, y sin su ayuda, Scrum no estaría refinado como lo está hoy. Historia de la guía de Scrum. Ken Schwaber y Jeff Sutherland copresentaron Scrum por primera vez en la conferencia OOPSLA en 1995. Básicamente, documentó el aprendizaje que Ken y Jeff adquirieron en los años anteriores, y publicó la primera definición formal de Scrum. La guía de Scrum documenta Scrum como se ha desarrollado, evolucionado y sostenido durante más de 30 años por Jeff Sutherland y Ken Schwaber. Otras fuentes proporcionan patrones, procesos y enfoques que complementan el marco de trabajo Scrum. Estos pueden aumentar la productividad, el valor, la creatividad y la satisfacción con los resultados. La historia completa de Scrum se describe en otros lugares. Para honrar los primeros sitios donde se probó y comprobó, reconocemos a Individual Inc., Newspage, Fidelity Investment e EDX, ahora GE Medical. Traducción. Esta guía ha sido traducida de la versión original en inglés proporcionada por Ken Schwaber y Jeff Sutherland. Las personas que han contribuido en la traducción son Marcelo López, Marcelo García, Jorge Abad, Fabián Schwartz y Lucho Salazar. Cambios de la guía Scrum 2017 a la guía Scrum 2020. Aún menos prescriptiva. A lo largo de los años, la guía Scrum comenzó a ser un poco más prescriptiva. La versión 2020 tenía como objetivo que Scrum se volviera un marco de trabajo mínimamente suficiente al eliminar o suavizar el lenguaje prescriptivo. Por ejemplo, eliminó las preguntas de la Daily Scrum, suavizó el lenguaje sobre los atributos de los PBI, suavizó el lenguaje sobre los elementos retro en el Sprint Backlog, acortó la sección de cancelación del Sprint y más. Un equipo enfocado en un producto. El objetivo era eliminar el concepto de un equipo separado dentro de un equipo que ha llevado a un comportamiento de proxy o de nosotros y ellos entre el Product Owner y el equipo de desarrollo. Ahora solo hay un Scrum Team enfocado en el mismo objetivo con tres diferentes conjuntos de responsabilidades. Product Owner, Scrum Master y Developers. Introducción del objetivo del producto. La guía Scrum 2020 introduce el concepto de objetivo del producto para proporcionar enfoque al Scrum Team hacia un objetivo valioso más grande. Cada Sprint debería acercar el producto al objetivo del producto general. Un hogar para el objetivo del Sprint, la definición de terminado y el objetivo del producto. Las guías Scrum anteriores describían el objetivo del Sprint y la definición de terminado sin realmente darles una identidad. No eran del todo artefactos, pero estaban algo unidos a los artefactos. Con la incorporación del objetivo del producto, la versión 2020 proporciona más claridad al respecto. Cada uno de los tres artefactos ahora contiene compromisos con ellos. Para el Product Backlog es el objetivo del producto, el Sprint Backlog tiene el objetivo del Sprint y el Increment tiene la definición de terminado. Ahora, sin las comillas. Existen para aportar transparencia y enfocarse en el progreso de cada artefacto. Las guías Scrum anteriores se referían a los equipos de desarrollo como auto-organizados, eligiendo quién y cómo hacer el trabajo. Con un enfoque más en el Scrum Team, la versión 2020 enfatiza un Scrum Team autogestionado, eligiendo quién, cómo y en qué trabajar. Tres temas del Sprint Planning Además de los temas del Sprint Planning de qué y cómo, la guía de Scrum 2020 pone énfasis en un tercer tema, por qué, en referencia al objetivo del Sprint. Simplificación general del lenguaje para una audiencia más amplia La guía Scrum 2020 ha hecho hincapié en eliminar declaraciones redundantes y complejas, así como en eliminar cualquier interferencia restante al trabajo del TI. Por ejemplo, pruebas, sistema, diseño, requisito, etc. La guía Scrum ahora tiene menos de 13 páginas.